La Cumbia de los Ojitos Rasgados 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 Solo para la chica Ahí va para la chica Ayerlocate, Chimo, Guti, Canso, Pueblo Ocho, Deyo, Encivito, Peloncito Daniel, Los Chichos Loco, Papa, Sabón, Dambor Carnarito, Soledad Ayer, Gui, Nueva York Diabliño, Titos Yer Mula Y Kiki Vámonos Rey, Enacidos, Inalimidad de Pago Allá Cariño, cariño, enrecito Y al ver tu mirar Tu me ha traído mucho más Oye, como dice Para Martín, abra todo el sabor del cojarra Que loco se lo que se Para el gatillo feliz Amor conguero Vámonos Ahí va para Misiones, Azteca Poqueta, tímida, caprichosa Para la chica de la chica de la chica de los ojos Sí, sí Maldito chance Vámonos Como dice Ahí va Toda la chica de 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 la chica Gracias.